La escritora María Zaragoza ha participado en una de las sesiones con autor que organiza el Ayuntamiento a través del Plan Lector, un plan de animación a la lectura. Este año se ha trabajado con un grupo de edad al que normalmente le cuesta acceder a la lectura. Los jóvenes de los que se ha obtenido muy buena respuesta. Nos encontramos en el Instituto María Zambrano para hacer la segunda sesión del proyecto que desde el Patronato Municipal de Cultura hemos presentado a los institutos. Dentro del Plan Lector de Alcaza de San Juan, un plan que se lleva realizando desde hace bastantes años en el Ayuntamiento, en el que colaboran todas las concejalías, sobre todo Educación y Cultura y los trabajadores, pues este año queríamos tocar a un grupo de edad que normalmente no se acercan a la lectura, a los que les cuesta. Y por eso se ha llevado a cabo el proyecto de Club de Lectura Intercentros, con el Instituto María Zambrano, el Instituto Juan Bosco y el Instituto Cervantes. Se han organizado clubes de lectura en los diferentes institutos y además se van a hacer acciones en las que participan todos los alumnos de los clubes de lectura de los diferentes institutos. Un club de lectura intercentros. Una iniciativa que ha tenido mucho éxito, mucha participación, con lo que se supone una buena forma de llegar a los jóvenes. ¿Cuál iba a ser la respuesta de los chavales? Nos dimos cuenta que en la primera sesión, la del Bosco, se nos deportó. Y una sesión que se preparó para una sesión hubo que repetir porque se nos llenó la sala. Y aquí nos acabamos de dar cuenta que en la sala que se había previsto presentar el libro y hacer la reunión, también se nos ha quedado pequeña. Vamos a estar todos ahí un poquito apegotados. Pero eso nos ayuda a crecer. Nos dice que vamos en una buena línea y que tenemos que seguir apostando por acercar los libros y la lectura a los niños, que ya lo hacíamos desde la biblioteca, y a los jóvenes. Y desde los institutos vemos que es la plataforma adecuada para llegar a ello. María Zaragoza, prestigiosa escritora y articulista de Campo de Criptana, Premio Azorín de Novela 2022 y finalista del Premio Planeta, entre otros galardones, ha sido la autora protagonista del encuentro, ya que en los clubes de lectura se había leído su obra, Baba Yaga, con los que se acercara para ver qué es lo que los alumnos y alumnas opinan de esta obra. Además, un profesor de Instituto de Campo de Criptana, que participaba en los talleres de filosofía para familias que organiza el patronato, hizo una unidad didáctica específica para este libro que se desarrolla en la sesión. El evento que tenemos aquí es un club de lectura de los tres centros de Alcazar de San Juan, que han leído, en este caso, mi libro Baba Yaga, y vamos a comentar un poco sobre el libro, sobre cómo se construyó, qué es lo que ellos opinan, los lectores, sobre este libro. Y además, Baba Yaga tiene la particularidad de que tiene unas actividades que diseñó Jorge Sánchez Mellado, que ha venido también con algunas de sus alumnas del Centro de Campo de Criptana a desarrollar alguna de las actividades que se hicieron específicas para esta historia. Para María Zaragoza es importante ver qué les mueve y qué les inquieta a los participantes. Cree que los jóvenes siempre aportan muchas ideas y enriquecen las obras con sus valoraciones. En la mitología eslava existe una misteriosa y ambigua figura conocida como Baba Yaga. Con la nariz azul y la dentadura de acero, posee una pierna normal y una de hueso, lo cual representa tanto el mundo de los vivos como el de los muertos. Este personaje, ampliamente conocido en la Europa del Este, es el que rescata en esta obra. A mí me gusta mucho, me parece que es una cosa que favorece el diálogo entre los alumnos de diferentes centros y además, cualquier cosa que sea animar a que la gente se acerque a los libros y vean que no es una cosa cerrada y que da un poquito de miedo, sino algo a lo que merece acercarse porque es revolucionario, pues siempre está bien. La idea de juntar al alumnado de todos los institutos permite dar una visión mucho más amplia de las inquietudes y reflexiones en estas franjas de edades. Bueno, pues esta iniciativa parte de la Biblioteca Municipal, que sugirió hacer un club de lectura intercentros, porque es verdad que cada centro tenía su propio club de lectura, pero la Biblioteca Municipal sugirió que nos juntáramos los tres institutos para, bueno, en torno a un libro y luego pues tener encuentros en los que los alumnos de cada centro pues comentara un poquito lo que le ha parecido la lectura y la verdad es que es una iniciativa estupenda porque a los chicos les encanta juntarse con lo de los otros institutos y la verdad que lo están disfrutando mucho. El fin último es motivar la lectura, pero además en este caso ya se ha trabajado en la interrelación con alumnos y las profesoras con las que se ha visto la obra. Pues nosotros en nuestro caso, como resulta que tenemos a María Zaragoza, tenemos la suerte de tener a María Zaragoza y a Jorge Sánchez Manjabacas, que son los autores, la autora y el profesor que ha hecho la explotación didáctica, pues lo hemos hecho, primero ha sido un libro voluntario como propio de la iniciativa que nos traería la concejalía. Y entonces los chicos, en este caso nosotros consideramos que eran como para tercero, para nivel de tercero, otros centros han mantenido siempre a los mismos alumnos, nosotros hemos intentado diversificar más para que tocara a más gente. Pues ese carácter voluntario les ha llevado a que en clase no, lógicamente, pero si fuera hubiera una interrelación primero con la profesora que lo llevaba y luego después aquí vamos a hacer una explotación y va a haber actividades posteriores que probablemente lleven a exposiciones dentro del centro y tal, y sobre todo para motivar y estimular un poco más la lectura, claro, que es el fin último, no creo, y el objetivo de este tipo de actividades. El éxito de participación en este tipo de sesiones demuestra que los jóvenes también se acercan a la lectura de forma individual muchas veces y otras también disfrutan de la compañía para compartir sus experiencias lectoras.